Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable al centro Java, señala el camino. En el segundo lugar por dentro Totora, dos cuerpos, a dos y medio Calafate. Enseguida a ver si a su lado coincidente y más abierto corre Talavante. El post indica que son los últimos 800 de carrera. En la punta Java, dos cuerpos y medio de ventaja. Totora viene en el segundo lugar, en el tercer lugar asoma coincidente. Enseguida a Talavante por fuera, por dentro a ver si en el último lugar ha quedado Calafate. Son los últimos 550 de carrera. Java adelante, tres, cuatro cuerpos de ventaja. Totora viene en el segundo lugar, por fuera a Talavante. Cuarto corre coincidente, por dentro a ver si en el último lugar Calafate. Ingresaron a tierra derecha, Java adelante, trae tres cuerpos de ventaja. Totora en el segundo lugar, abierto tercero a Talavante junto a coincidente. Faltan 200, Java se defiende, volando por fuera a Talavante junto a coincidente. También Totora, faltan 100 por fuera a Talavante. A su lado coincidente, por dentro Totora. Talavante adelante, segundo coincidente. Pasó de largo y ganó Talavante. Luego coincidente Totora, Bercia. Enseguida Java, Calafate y así llegaron. Calafate y así llegaron. Gracias.